Alrededor del mundo hay innumerables objetos antiguos, para muchas personas estos no tienen ningún valor y en algunas ocasiones son desechados por no conocer la historia detrás de estos objetos, pero afortunadamente existen algunas personas apasionadas por las antigüedades, dispuestas a gastar miles de dólares en artefactos que tienen 100 años o más, estos objetos tienen una razón o una historia y algunas veces pueden tener más valor que comprar uno nuevo, sin embargo hay personas que no están interesadas en las antigüedades y que les puede parecer absurdo invertir en objetos que simplemente se colocarán en vitrinas de exhibición, el programa cazadores de tesoros nos muestra una perspectiva diferente sobre este pasatiempo asombroso y hace que reconsideremos el valor de estos artículos antiguos a los que no les damos importancia, te recomendamos que antes de tirar a la basura algún objeto antiguo que tengas empolvándose, investiga su verdadero valor, podrías tener una mina de oro sin saberlo, pero bueno sin desviarnos del tema, el popular show de history channel cazadores de tesoros, protagonizado por frank fritz y su socio mike wolf, nos muestra a la pareja mientras está a la casa de antigüedades y objetos de colección valiosos, abriéndose camino a través de los garage, graneros y depósitos de chatarra en todo estados unidos, ellos ya se conocían desde hace mucho tiempo atrás, ambos asistieron a la escuela secundaria sudlow en iowa y se hicieron amigos cercanos por su pasión de coleccionar cosas, durante cientos de episodios hemos visto a los inseparables amigos viajar por todo estados unidos en busca de antigüedades, aunque surgieron algunos rumores de que frank fritz abandonaría el programa después de que se ausentara durante un tiempo del show, otros dijeron que abandonaría el programa debido a problemas de salud ya que había adelgazado bastante, bueno si te interesa saber que ha pasado con frank fritz a lo largo de estos años, quédate a ver este vídeo y nosotros te lo contaremos, sin nada más que agregar a mí me dicen john y comenzamos con el vídeo, desde muy temprana edad frank ha sentido pasión por las motocicletas, habiendo tenido algunas desde que era adolescente, en ese tiempo trabajó en algunos talleres para financiar la compra de sus sueños, una harley davidson de 4100 dólares, a pesar de mostrar interés por las antigüedades desde pequeño, frank no se dedicó a la recolección hasta 25 años después, por lo mientras trabajó como jefe de bomberos y limitó su pasión por coleccionar cosas a baratijas relacionadas con bomberos, las cosas cambiaron cuando frank obtuvo una ganancia considerable de 460 dólares después de vender un artículo que había comprado originalmente por sólo 15, dándose cuenta de la gran oportunidad dejó su trabajo en 2002 y se dedicó al negocio de la colección de antigüedades abriendo frank's finds en illinois, como los espectadores saben frank es un verdadero hombre de negocios, en el programa mike lo apodó el encantador de la barba y algunos de los hallazgos con los que él y mike se encuentran son absolutamente increíbles, frank se llama a sí mismo el coleccionista de antigüedades y busca cualquier objeto que sea antiguo e inusualmente interesante, ya sea un juguete, un vehículo antiguo, una pancarta, un arma de fuego o una motocicleta, hablando de eso como antes lo mencionamos frank tiene un punto débil por las motocicletas y mike a veces tiene que intervenir para evitar que desembolse un centavo más por otra motocicleta para su colección, aunque cazadores de tesoro se presenta como un reality de televisión no todo lo que vemos allí es completamente improvisado, muchos vendedores en el programa han alegado que los precios reales de los artículos antiguos se pactan antes de que se produzca la filmación, sin embargo algunos se han quejado de que una vez que la cámara comienza a grabar frank y mike comienzan a regatear precios muy por debajo de lo que habían acordado fuera de la pantalla, lo que hace que los vendedores se sientan estafados, también afirman que los dos no son tan amigables como parecen en la televisión, también hay rumores de que algunos de los grandes hallazgos se plantan en lugares para hacer un buen show, pero viéndolo desde otra perspectiva es algo que los productores pueden hacer, de lo contrario el programa se volvería aburrido si el equipo no descubriera hallazgos inusuales de vez en cuando, dejando a un lado todas las especulaciones, frank y mike han sostenido que cazadores de tesoros es real y que el equipo está conformado por recolectores reales, aunque frank parece ser el más serio y responsable de la pareja de recolectores, el 30 de julio de 2017 frank fritz fue arrestado en ayahuas por conducir y desviarse hacia el lado equivocado de la autopista, un informe oficial reveló que había consumido cerveza y algunos sedantes, no pasó una prueba de sobriedad de campo y fue acusado de conducir en estado de ebriedad, frank se declaró culpable en marzo de 2018, la sentencia final requirió un año de libertad condicional sin supervisión, una multa de 625 dólares y la finalización de un programa de evaluación de sustancias, este desafortunado incidente obligó a la estrella a asaltarse varios episodios del programa y es lo que hizo que la mayoría de sus fanáticos pensaran que había salido del show, aparte de este encuentro, frank tuvo una disputa con un hombre llamado jerry bruce de carolina del sur por una pieza de maquinaria agrícola, bruce supuestamente nunca recibió el artículo por el que le había pagado a fritz, aunque frank nunca cobró el cheque de 300 dólares de bruce, los dos terminaron en la corte donde el jurado se puso del lado de jerry, a pesar de su arresto, frank insistió en que no es un gran consumidor de estupefacientes y que ni siquiera tiene tiempo para hacerlo, cuando se le preguntó sobre su consumo de sedantes, admitió que el volverse una celebridad lo sometió a mucha presión y esto lo llevó a buscar medicamentos para tratar la ansiedad, además del alcohol y sedantes, frank también tenía THC en su sistema en el momento de su arresto, el THC es el ingrediente principal de la marihuana, con respecto a esto dijo que había fumado la sustancia mientras estaba en Colorado, tres semanas antes de su arresto, a pesar de toda la polémica, cazadores de tesoros parece confiar en uno de sus miembros principales, ya que frank sigue trabajando para el programa, durante las temporadas 8 y 9 de cazadores de tesoros, la audiencia comenzó a notar que frank adelgazó significativamente, esto provocó que sus fanáticos comenzaran a preocuparse, por ese motivo frank publicó en su perfil de facebook que había estado luchando contra la enfermedad de Crohn durante más de 27 años, esta es una enfermedad crónica que afecta a sus intestinos, razón por la cual tuvo una notable disminución de peso, afortunadamente ha podido salir adelante con tratamiento y como lo hemos visto en el show se encuentra recuperado, además de su trabajo en el reality, frank dirige una tienda de antigüedades con sede en Georgia llamada frank fritz feinz, a su vez algunos informes mencionan que el patrimonio neto del presentador es de aproximadamente 4 millones de dólares, frank supuestamente gana un estimado de 500 mil dólares por un año de su trabajo en cazadores de tesoros, mientras que el resto de sus ingresos se atribuyen a su concesionario de antigüedades que incluye su tienda, recientemente comenzó a circular la noticia en distintos medios que frank se debatía entre la vida y la muerte, tras sufrir un derrame cerebral, fue su compañera en el programa mike wolf quien se encargó de dar a conocer la triste noticia a través de su instagram, a pesar de que su relación se había deteriorado últimamente tras la salida de frank del programa, quien había tenido problemas de adicción al alcohol, al principio la información sobre el estado de salud de fritz apuntaba a una mejoría, pero el medio the sun publicó en exclusiva que un amigo ha solicitado legalmente la tutela del presentador, ya que las secuelas no le permiten cuidar de sí mismo, según los documentos obtenidos el presentador permaneció hospitalizado durante un mes y se esperaba que fuera dado de alta el 19 de agosto, pero su situación se complicó y un tutor es necesario para evitarle un daño inmediato, al igual que sería un banco el que intervenga por sus intereses financieros, quien quedó como su tutor pagará los cuidados de fritz en el centro residencial, controlará sus intereses comerciales como sociedades y empresas, pagará los gastos de su casa y de su vida cotidiana, además que se asegurará de que tenga un transporte adecuado para acudir a las citas médicas y otras responsabilidades mientras el presentador sigue recibiendo tratamiento, sin duda es una noticia que ha conmocionado a todos los fans del programa, esperamos que frank pueda recuperarse de esto, afortunadamente hay personas cercanas a él quienes le están brindando todo su apoyo en estos momentos difíciles. ¡Suscríbete al canal!